¿Alguna vez a mitad de la noche has sentido una incapacidad para moverte? ¿La sensación de que hay una presencia en el cuarto o la sombra de una figura que te observa desde alguna esquina? En ese caso es posible que la hayas sufrido, aunque hasta ahora no sabías ni siquiera cómo se llamaba. Se trata de un fenómeno bastante común que seguramente puede ocurrirte una o varias veces en la vida, que no es nada agradable. A juzgar por su descripción, sobre todo si se cronifica y se hace habitual, lo que puede acabar reparando graves consecuencias psicológicas, ya que el miedo a que vuelva a suceder hace que los que sufren eviten a toda costa el descanso, algo tan importante en nuestras vidas y que influye de manera determinante en nuestra salud. Según un estudio publicado en Sleep Medical Review en 2017, aproximadamente el 7.6% de la población mundial experimenta un episodio de estas características por toda su vida, con tasas mucho más altas entre estudiantes y pacientes psiquiátricos, en particular aquellos con estrés postraumático o de pánico. También puede ser fruto de un síntoma de la narcolepsia, una afección que consiste en sentir somnolencia excesiva, ataques de sueño o incluso pérdida del control muscular, tal y como lo describe la National State Foundation. Las parálisis de sueño han estado entre nosotros desde tiempos inmemoriales, y por su naturaleza, en las épocas más oscuras de la humanidad, en las que la ciencia todavía no arrojaba la luz, a ciertas cuestiones clínicas, parece ser una fuente de leyendas o contacto con lo paranormal, lo que daría pie a múltiples interpretaciones divinas o al contrario, siniestras. Se sabe que la primera descripción científica que data es la de un médico holandés llamado Isbrandt en 1974, entonces adopta el nombre de Incubus, una palabra recogida del ámbito de la tecnología popular europea en la edad mundial, que sirve para referirse a un momento en el que un demonio se posa sobre una mujer dormida para tener relaciones sexuales con ella. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y hoy en día la ciencia comprende la parálisis de sueño como un trastorno neurológico más que como un fenómeno paranormal. Aunque hay algunas personas que difieren de esta afirmación. ¿Qué piensas sobre la parálisis de sueño? ¿Será un mito o una realidad? Que un muerto se suba a tu cama y no te deje levantarte. Muchas personas conocen relatos de gente que asegura que por las noches o en alguna siesta de la tarde, a uno de sus conocidos una presencia sobrenatural que no puede explicar se les hace presencia en sus sueños. Las características generales de estos sueños es que están plagados de una desesperación por avisarles a alguien que algo les pasa. También de agresividad por parte de un ente que no se puede ver, pero que está ahí. Aunque a veces toman forma de animales, objetos o incluso figuras humanoides. Y lo que más aflige es que no te puedes mover, aunque sientas que estás haciendo un esfuerzo sobre la mano. A mí, esa experiencia no me había sucedido. Había escuchado relatos de personas que se les sube a menudo. De entre ellos mi papá. Hace unos meses, llegué a mi cuarto cansado, pues había tenido un largo día y lleno de trabajo. Recuerdo que me dormí sin ningún pensamiento que no fuera descansar. Mi cama, en esos días, estaba a un costado de mi ventana. Por lo que al abrir los ojos, lo primero que veía era el balcón y los árboles frente a mi casa. Una noche, desperté y abrí mis ojos pensando que era ya de día. Al percatarme que aún era de noche, intenté cerrarlos de nuevo. Pero mi intención se fijó en una figura humanoide, parada afuera de la ventana, observándome limpiamente. Todo esto pasó en menos de dos segundos. Al instante, no sentí temor, ni miedo. Tenía mis manos al lado de mi cabeza, como en posición fetal. En eso, ellas, sin mi consentimiento, se empezaron a levantar, dirigiéndose hacia mis piernas. La verdad es que tampoco me dio miedo, sino que me cuestionaba. ¿Por qué yo estaba haciendo eso? En ese momento, entendí que mis manos se hicieran así. No era absolutamente nada bueno, y era influenciada con esa cosa que había en la ventana. Empecé a hacer fuerza pensando que lo que había afuera no podía ser más fuerte que yo. En algún momento, hubo una tensión muy grande, y quería pedir ayuda, pero no podía hablar. Seguí batallando, y recordé que tenía un Cristo colgado en mi pared, que para mí es, dentro de mis figuras católicas, lo más sagrado que tengo. Comencé a pedirle ayuda en mis pensamientos, y a decirle, a lo que había afuera de mi ventana, que Dios estaba conmigo, y era el más grande que cualquier cosa. Al terminar estas palabras, pude regresar a mis manos a su posición original, y en cuanto chocaron contra el colchón, sentí un alivio muy grande dentro de mí. Y desperté, dando una bocarada de aire muy grande, como si no hubiese respirado en mucho tiempo. Me senté en la orilla de mi cama, aliviado de la situación. No entendía muy bien qué había pasado. Comencé a buscar alguna sombra en mi habitación, y fuera de ella, pero no encontré absolutamente nada. Sé que esa experiencia no fue un sueño, a pesar de que si lo haya parecido, pues en todo momento, vi la lucha entre mis manos. Tenía abiertos los ojos, poco menos de la mitad, y podía ver claramente, cómo mis manos iban subiendo o bajando. También sentía que había algo que las tomaba, las juntaba y las jalaba, hacia el otro extremo. Después de eso, hice un poco de oración y volví a dormir. No tuve ningún sueño malo ni nada relacionado, después de esta experiencia. Es muy interesante sin duda este fenómeno, por lo que te presento algunos metrajes de personas que no podían despertar de su sueño, y relatos, en los que gente relatará su experiencia de la parálisis del sueño, o que se le sube el muerto. Recuerdo que me fue muy mal con esta experiencia, es aproximadamente hace medio año, un poquito más tal vez. Yo estaba a punto de dormirme, y siempre soy de las personas que tienen que dormir con algo prendido, sino viendo una serie en la compu, o con la tele prendida, pero tiene que estar algo encendido, porque si no, no me duermo. Entonces, en un día normal, me acosté, me empezó a agarrar el sueño, me dormí. Y de repente, en la madrugada, empiezo a escuchar como algo que me zumba en el oído. Sin embargo, yo empecé a escuchar como... Como la típica música que te ponen cuando alguien te quiere asustar, o en un momento de película barato. Yo empecé a escuchar eso, entonces abrí mis ojos, y la televisión estaba prendida. Me acuerdo muy bien, porque cuando desperté, estaba hora de aventura. Empezando, literalmente en el intro, y dije, ah, es hora de aventura, pero, oh sorpresa. Esta voz que tenía en mi cabeza, no sé qué era, no sé si era un zumbido, no sé si era algo catastrófico o malvado por ahí, pero estuvo horrible. La verdad es que estuvo muy, 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 porque me empecé a alterar más, de que no me podía mover, de que me sentía súper entumido, de que no podía hacer ningún movimiento para librarme de la presión, o sea, no sabía qué hacer. Quiero aclarar que me había pasado anteriormente, pero esa vez estaba totalmente desesperado. Ya llevaba más de cinco minutos, y lo sabía porque hora de aventura seguía. O sea, llevaba mucho tiempo. Para esto, pasaron cinco, casi diez minutos, era un capítulo corteo de hora de aventura, y ya había acabado, y yo seguía sin poder moverme. Entonces, yo creo que mi cabeza, o mis sentimientos, algo empezó a pensar muy mal, y empezó a creerse de ahí, y no, no es broma, en serio lo pensé, dije, ok, esto está muy raro, alguien va a poseer mi alma, y empecé a sugestionarme, y empecé a preocuparme. Lo único que recuerdo de esa noche es que me volví a dormir por la presión, por la tensión, y hasta el día siguiente desperté, pero recuerdo perfectamente todo lo que... Estaba yo acostada en la cama de Ryan, de hecho no era mi cama, y en eso empecé a tener una pesadilla, que abría puertas, una tras otra, abría una puerta, y luego otra, y luego otra, y nada más había unas viejas que me hacían así como... Ven, 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 ven. Y total, la última puerta a la que llegué, había como un güey con una cara desfigurada, y como de un sol con unos picos, muy horrible. Y volví a empezar mi sueño, y yo sabía que estaba dormida, o sea, era consciente que estaba dormida, y que era un sueño, pero no podía abrir los ojos, no podía abrir los... No olvides dejar tu like, suscribirte, compartir, y dejar un comentario sobre lo que piensas. ¡Suscríbete! 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 ¿An our flight?